Cambia de canal, Roque, a ver lo que hay por ahí. Cambie de canal. Quita. Cambia. Sí. Ay, qué horror. Cambia eso. Ahí va, mira. Están hablando de los Oscars. Mi noche favorita del año. ¿Te gustaría ir a los Oscars, Roque? Que sí me gustaría. Me encantaría. El sueño de mi vida habría sido ser actor y recibir un Oscar. Escuchar alguna vez aquello de And the Oscar goes to Roque Valiente de Ordunia. Qué tontería estás diciendo, Roque. Tú no puedes ser actor. Si tu padre no ha sido actor, tú no puedes ser actor. ¿Cómo? Pues que está clarísimo. Solo pueden ser actores los que tienen padres actores. Fíjate, por ejemplo, Michael Douglas, su padre, Kir Douglas. Malena Alterio, su padre, Héctor Alterio. Enma Ozores, su padre, Antonio Zores. ¿Es así? ¿Qué dices, Adela? Hay muchos actores que no son hijos de actores. Ya, pero si no eres un actor, hijo de actor, entonces tienes que ser muy guapo y sobre todo tener pelo. No como tú. ¿O has visto alguna vez algún calvo con bigote en la alfombra roja? No, no les dejan entrar. Hay un señor de seguridad al principio de la alfombra que dice ¡Calvo! ¡Go home! ¿Mucho pelo? ¡Come on! ¡Come on! Perdona, Adela. Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson... Sí, todos esos son calvos, pero saben actuar. Yo también sé actuar. ¿Te toca saber...? Venga, demuéstramelo. Venga. Eh, dime, por ejemplo... Adela, hemos perdido todas nuestras cosechas. Adela, hemos perdido todas nuestras cosechas. ¡Mentira! Hombre, claro que es mentira, si nosotros no tenemos cosechas. Ya, pero si eres actor, tienes que... Bueno, tiene que parecer creíble, por lo menos, ¿no? A ver, di otra cosa, di... Eh... Adela, han asesinado al archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo. ¡La Primera Guerra Mundial va a comenzar! Vale. Adela, han asesinado al archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo. ¡La Primera Guerra Mundial va a comenzar! ¡Mentira! ¡No me creo nada! Por favor, Roque, dime algo que parezca un poquito creíble. Perdón. Adela. ¿Adela? ¿Sí? ¿No huele a humo? No me lo creo. Adela, Adela, me parece que se está quemando la casa. Madre mía, qué mal actor. ¡Me aburro! ¡Adela! ¡Adela, la casa está en llamas! ¿Pero dónde vas ahora? ¿Y tú pretendes ganar un Oscar? No huele a quemar. ¡Ah! ¡Ah! ¡La casa está en llamas! ¡La casa está en llamas! ¡Ah!